... ... ... del otro lado Allí la colección Señores Pelota que va saliendo por el costado Y en Pérez Un vídeo largo Controla bien allí En la salida de hoy Y en la pelota de Bermel Eso pasa que aguanta, viene abandonado Tata que capturó la pelota Buena marca allí en la salida Y en la pelota por el costado del lateral Será el ataque para el dueño de casa Hay en Pérez Se va acomodando la salida de Bermel Vamos a ver Quien se acerca a buscar así Es el número 7 Aquí estaba, ¿qué ves? La pelota abierta, está buena Sevilla y López para meter el centro La dejó corta La van a terminar sacando así En frente del fondo Al correr Sevilla y Nico Sánchez A por izquierda, frente a la pelota así cortada Queda corta el balón Buena posición, intentaba López lo podría La partida es de Ramírez Controla el 9 y 5 Va saliendo Ramírez Aquí con Sergio Mávez Salga rápidamente aquí con Godoy Viene Godoy desde el fondo Vuelve a pedir Ramírez de otro lado Para aquí viene también Matonado Está sumando Pijonea Aquí está el número 3 Vean cortito, recupera Matonado Se le está viendo Se le está viendo Se le está viendo Se le está viendo Ya le diga para atrás Rafa y siempre está ahí Tiene que ser la pelota así No es lo que piensa Vuelve a la pelota así Realmente Patroni Al serbírez pone la derecha Otra vez Sánchez Intenta el centro Amaga bien Le queda para meterse de nadie Puede traer peligro bien el centro Le queda al 10 No le puede pegar Tiene que salir ¡Ya se acabó! Las papas quebaban Un atraso a Ramírez, lo tiene a servir de arte, a María engancha, le dio dio. Ramírez, es muy prolijito el 8, juega por izquierda, gracias al centro, la otra vez, tiran buscando Pumplido, GOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Gana el Deportivo Merlo, intentártelo este La Piquita Nueve es rodeado para poner Deportivo Merlo 1 Deportivo Merlo 0 Se le prende la marca El Chota para darle le pegó arriba Este es el campo de perteneces Puede ser el campo de perteneces Le pasa el señor Perse Le pegó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 El campeón de no cantar con el campeonato, siempre la misma suya Chabro, que se las ingenió del equipo de Granete, para poder completar una igualdad y sumar una unidad en el campeonato. El 2 queda con 6. Y no se puede defender ese lote de los que están un poquito dejados. Abajo, también arriba.